Vamos a ver cómo se comporta el electorado. Yo estoy convencido que va a actuar con responsabilidad, con alto sentido democrático, de civismo y lo que nos jugamos en estas elecciones. Nos jugamos mucho. Nos jugamos qué servicios públicos queremos en las ciudades y en el medio rural. Nos jugamos también una apuesta clara por los empresarios, por los autónomos. Mientras Sánchez sube las cuotas a los autónomos, nosotros vamos a redoblar las ayudas a los autónomos. Es fundamental que la gente tenga claro que en Castilla y León somos una tierra amiga de empresas, empresarios, pymes y autónomos. Les vamos a ayudar.